Y quien le digo adiós, el mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Pues yo me he encontrado, nuevo amor Ay pero que equivocación, que grave error Puro compadres de Juárez No le hace que nazcan chavos Oh no bello, ya me he encontrado Pero no vivo, bueno que equivocación Se no me he encontrado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos para la señorita y para el excelente servicio, nada más aquí en la feria. Mi compadre está en el feria. Choc, 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 choc. Está en el feria. Choc, 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 choc. Choc, 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 choc. que venga el aplauso para mi compadre acércalo, acércalo que linda está la manácia muchas gracias aprovechito tenemos todos con vos y déjame poniarte el día en que usted nació nacieron todas las flores y en la fila de los ríos y aquí se me voy y aquí se me amaneciendo la luz de mi emoción y de margen de tu palito a ver todos mordida, mordida mordida, mordida 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 poquito hasta la que se iba a encargar a la cierta famosa familia hasta que sigamos el cumpleaños el día siguiente pa' menos si me pregunto si tengo mucha novia muchas novia ¡Avante todo! ¡Oqué amane! ¡Otra vez! ¡Ya ahogando! ¡Pero no hay más! ¡Te me prego! ¿Cómo estás? ¡Ah, ya! ¡Muchas! ¡Mira! Que ya van tres veces que me lo golpean, hermano! ¡Un perreo un poquito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un poquito perreo a la señorita! ¡Un poquito perreo a mí! ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡Ya dijeron que no te van a golpear! ¡Ya está traumado el güero! ¡Ahhh! ¡Si creen que a la mejor de los años se ve! ¡La Nicol! ¡La Santilla! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La Maroma! ¡La Maroma! ¡La Maroma bueno! ¡Ahhh! ¡La Maroma! ¡La Maroma bueno! ¡Va! ¡Ha matado cuatro personas! ¡Tres ganos! ¡Y un descalabrado! ¡Va! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahhh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahhh! 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 El cabello, hija, cabello es muy importante. El cabello, hija, cabello es muy importante. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. La casa de los famosos, la casa de los famosos, ¿cómo se pone el rollo compadre? Mientras instalamos, saludos compadre. No nos traen. Hola. 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 Sergio. Sergio. Hola. Sergio. Sergio, Sergio! Nicola! Sergio! Nicola! ¡Seguolo! ¡Eres tú! ¡Eres tú Sergio! ¡Seguolo! ¡Estamos bravos! ¡Arriba a los Sergios! ¡Estamos bravos! ¡Puro compadres de Juárez! ¡A huevo es caldo! ¡Le echan agua!